Glorificamos al Mexica, que es el mayor opresor de la historia de Mesoamérica. Hernán Cortés está de la arriba. Hernán Cortés está de la arriba. El día de hoy tenemos un invitado extraordinario. Sin duda, desde mi punto de vista, el mejor historiador de Latinoamérica. Tenemos a Juan Miguel Zunzunegui. Les platico un poco. Él es egresado de la Ibero, en Comunicación y Humanidades. Y tiene un doctorado en Humanidades y una maestría en Materialismo Histórico. Y tiene, pues nada más, 24 libros. De los cuales he tenido la fortuna de leer unos 6 más o menos, llevo. El mito de las tres transformaciones es uno de los bestsellers más populares en la cultura de Latinoamérica. Y bueno, la razón y el gusto de poder invitar a Juan Miguel es porque, pues bueno, mi acercamiento a la historia, a entender la historia, desde otro punto de vista, fue gracias a la manera en que Juan Miguel tiene de explicar la historia. Porque estamos, bueno, yo venía, estaba acostumbrado a que la historia, pues es lo que te dicen en la CEP. Y pues, listo, ¿no? Y hazle como puedas. Y este, dentro de ahí, de esos contextos, te dicen odia a Cortés y odia a la Malinche. Bueno, el día de hoy, saco esto a tema porque el día de hoy vamos a hablar en este podcast de un personaje muy odiado por otros queridos, pero en general muy odiado por la cultura de Latinoamérica, que es Hernán Cortés. Juan Miguel, ¿quién es Hernán Cortés? Pues el padre de México, así para empezar, ¿no? No nos tiene que gustar la idea, si no quieres. No nos tiene que caer bien Hernán Cortés, pero sigue siendo el padre de México. Es como si a ti no te cae bien tu papá, pero sigue siendo tu papá, pues al país le pasa lo mismo, ¿no? Pero Hernán Cortés es un personaje detrás mucho más complejo que lo que nos cuentan, porque justo como tú dices, no solo nos enseñaron a odiarlo, sino que nos dieron muy buenas razones. Porque, como todos sabemos, es un ignorante, salvaje, degenerado y barbaján que solamente vino a, con la, babeando por el oro a llevárselo todo y a violarse a todas las mujeres, ¿no? Más o menos esa fue la historia que nos contaron. A ver, Hernán Cortés es un hombre fundamental del renacimiento. Lo primero que hay que entender, este contexto en el que nace Hernán Cortés, 1485, cuando España está ya al final de estas guerras de reconquista contra los musulmanes, ¿no? En una España que, a ver, que parte de la leyenda de Cortés, la leyenda negra de Cortés, pues incluye a España, porque claro, Cortés es un ignorante, salvaje, barbaján, en gran medida, según nos contaron en la CEP, porque viene de España. Y España, también según nos contaron en la CEP, era el lugar más retrógrada, oscuro, medieval y atrasado del mundo. Luego tenemos que lidiar con cosas como entender cómo es que ese lugar tan atrasado tuvo las mejores, las primeras y mejores universidades. Cómo ese lugar que era el más atrasado del mundo fue el que tuvo los recursos económicos, tecnológicos y humanos para atravesar el Atlántico y conquistar y colonizar todo un continente. Luego hay que entender cómo el país más atrasado del mundo le dio la vuelta al planeta. Y a ver, en clase me preguntaban todo el tiempo eso. ¿Cómo es posible que el país más atrasado lograra las más grandes hazañas? Y yo, pues es que eso no es posible. Lo que pasa es que siempre nos han mentido con respecto a España. Que, a ver, el medioevo, la Edad Media, es un momento de, claro, sí de mucho escurantismo, no tanto, como el que nos dicen, pero sí de mucho, y atraso en Europa. Pero España no es parte de la Edad Media ni de Europa. Bueno, ni siquiera existe. España es un país que nace hasta el siglo XVI. Pero esta cultura que va a generar a España, pues se desarrolla cuando España, o la península ibérica, está bajo dominio de los árabes musulmanes, 700 años, cuando es el momento de oro de los árabes musulmanes. Y por eso es que a través de España va a llegar el álgebra, la aritmética, la destilación. Bueno, la destilación, muy importante, muy importante lo de la destilación. Bueno, pero eso es importante porque en España medieval solo hacía vino y cerveza, justo porque no hay destilación. Pero bueno, entonces Cortés es parte de esta España humanista, bastante luminosa, bastante renacentista. Y además Cortés es un hombre que fue a la Universidad de Salamanca, estudió leyes, estudió con el gran lingüística y gramático Antonio de Nebrija, fue compañero de banca de Bartolomé de las Casas, es bachiller en letras, sabe leer y escribir, que ya con eso está mucho más adelantado que hasta que los reyes, y además sabe hablar latín y castellano. Y es un hombre, y es lo más importante, Enrique, es un muchacho que abandona Castilla a los 18 años de edad. Y viene, se va al Caribe, porque para cuando él sale de Castilla en 1504, todavía nadie ha llegado al continente americano. Que de pronto también, ¿no? Ah, pero ¿cómo se lo descubrió Colón en 1492? No, son las islitas del Caribe donde llegó Colón, y de donde no han pasado los españoles. Entonces, Cortés como muchos siente esta sed de aventura de vamos, como ellos le llamaban, a las islas remotísimas. Pues a ver qué hay. Ahora, a ver, es un chamaco de 18 años con su título de bachiller en leyes. Pues que dice, a ver qué hay. Y está llegando a lo que hoy es Haití, ¿no? A Santo Domingo, en 1504, de 18 años de edad, a descubrir que de una población castellana de 5.000, que había dos años antes, solo quedan 2.000 o 2.500 porque se están muriendo de hambre los españoles y los nativos. Y se están muriendo de hambre por estupidez de los españoles, que llegaron con el tema de, ah, ya llegué, yo que soy superior, vamos a quitar los animales, los cultivos y las cosechas de estos nativos para poner nuestros animales y nuestras cosechas. Con lo cual lograron, se dejó de dar lo que ya se daba y obviamente no se ha aclimatado lo que ellos traen y de pronto se están muriendo de hambre todos. Eso es que están en eterna guerra con estos indígenas. Y es Cortés el que llega a decirles, señores, yo no sé ustedes, pero yo no voy a regresar a España. Porque además es otra cosa, ¿eh? Tenemos esta idea de vengo, saqué oro, lleno de oro y me voy rico. Cortés jamás pensó en volver. Y tiene claro que aquí se va a quedar para siempre. Entonces, un Cortés que dice, desde que está en el Caribe, señores, tenemos que aprender a vivir con esta gente, porque aquí vamos a vivir. Tenemos que aprender a hacer comercio con esta gente, porque esta gente ya tiene las rutas y estructuras comerciales. Y tenemos que aprender a comer los animales que come esta gente y a sembrar las cosas y comer las cosas sembradas que come esta gente, porque si no, nos vamos a morir. Entonces, Cortés es el primero o de los primeros que dice, no, no estamos trayendo Castilla a estas islas. Tenemos que adaptar Castilla a estas islas. Y es el primero que dice, por lo tanto, también tendríamos que casarnos con estas mujeres. Porque además dice, así de, yo vine solo y no sé ustedes que seguro también, ¿no? O sea, claro, claro, claro. Y no sé cómo estén de ganas ustedes. Ajá, pero sí tengo. Pero es curioso porque la primera mujer de Cortés va a ser una indígena taína, ahí en Santo Domingo, con la cual él va a vivir desde 1504, que llega y que la conoce y que se enamora y que se la lleva a su casa, la bautiza, le pone el nombre de su abuela, tiene una hija con ella, la que pone el nombre de su madre, se pelea con los otros españoles por estar prácticamente casado con una indígena. Y fíjate, mientras estuvo en Haití de 1504 a 11, vivió con ella. Se fue a Cuba de 1511, se la llevó y estuvo con ella en Cuba de 1511 a 1519. En 1519 comienza la expedición de la conquista, no la trae. Y una vez que triunfa y conquista Tenochtitlán, manda a que se la traigan. Y perdón, eso lo haces con una mujer que amas. Claro. Tengo un poco para ir contra el mito de, ¡Ah, es este salvaje barbaján que le trae la baba por el sexo y le hace derechar a todas! Ajá. Cortés ama profundamente a su primera mujer, Taína, que se va a quedar con él siempre, ya que Cortés conquista Tenochtitlán y empieza a vivir como señor mexica con muchas mujeres. Claro, a la esta indígena Taína le parece normal y ella se queda viviendo con él, igual que en su momento Doña Marina. Pero bueno, el resumen es, Cortés es un hombre ilustrado, es un hombre inteligente, es un hombre valiente y es un hombre que se lanzó a la aventura sin tener absolutamente ninguna certeza y logró algo fundamental, crear un país. Claro. Ahí estamos listos. Y cómo sucede este momento cuando él llega a estas tierras y, bueno, que yo tengo entendido por lo que leí en tu libro, es que empieza a procurar el mestizaje también, ¿no? O sea, él lo promueve y ahí es cuando entra el personaje de Malintzin. Malintzin o Malinche. O Malinche. O sea, que, a ver, es un personaje interesantísimo, pero justo que tiene que ver con que Cortés está promoviendo el mestizaje. Porque él sigue con el mismo tema. Cuando él sale de Cuba, es bien curioso, ¿no? Sale sin mujeres, ni siquiera se trae a la suya. Sale más o menos con 400 hombres. Pero de pronto el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, se empieza a sospechar. Porque Cortés está, a ver, Cortés pone de su dinero toda la expedición. Cortés compra 11 barcos, compra 12 caballos, compra 11 cañones, compra 13 arcabuzas. No está financiado por la corona. No, por supuesto que no. También tenemos esa idea, ¿no? Ajá, claro. El rey de España dice, no, joder, Cortés, que ve y conquista México para que nos chinguemos su oro, ¿no? Súper guay. Y no, no, es de, yo no sé qué hay más allá. Es un Cortés que ha escuchado rumores de navegantes y de náufragos de que sí hay tierra firme. Dice, qué diablos, yo quiero ir. Pero cuando Diego Velázquez ve lo que Cortés entraba, él todo lo pone de su dinero. Porque más él era abogado, era notario, el único notario del Caribe, o de los notarios del Caribe. Pero además era empresario y se dedicó a la siembra de caña de azúcar. Era un hombre rico. Para 1519, él compra 11 barcos. De hecho, compra prácticamente todos los barcos que hay en el Caribe. Sí, problema lo que hace Cortés porque empieza a encarecerlo todo. Porque de pronto es, necesito caballos. ¿Cuántos caballos crees que hay en Cuba? Es como 15 y él se lleva 12 de esos caballos. Pero de pronto Diego Velázquez dice, porque él, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, le da permiso a Cortés, ¿no? De la expedición, en gran medida porque Cortés la va a financiar. Pero es una expedición de exploración, la que le permiten a Cortés. Con una exploración, te llevas tres barcos y te llevas 100 hombres y te llevas comida. Pero de pronto Velázquez dice, 11 barcos, 400 hombres. Y, ok, lleva caballos, tiene sentido. Lleva arma y munición, no, tiene sentido. Pero lleva burros, lleva gallinas, lleva cerdos, lleva semillas, lleva cereales. Y Verázquez dice, este cabrón no piensa volver. O sea, perdón, pero lo que él está sudiendo a los barcos es muy claro que él se pretende quedar. Y claro que se pretende quedar. Cortés es mucho más que un billy vulgar buscador de tesoros. Él no viene por el oro, pero sabe que su gente sí viene a quedarse. Y su gente no va a venir si no le dice que hay oro, ¿no? Pero por eso desde que llega, además, nota que hay una costumbre. Que primero Jerónimo de Aguilar, este náufrago español, al que Cortés rescata después de 10 años en Cozumel. Por lo tanto, habla el maya. Que le puede empezar a explicar las costumbres. Y parte de estas costumbres son costumbres que han tenido todas las culturas humanas. Y es, imagínate que tú eres un cacique de los mayas. Y ves llegar a estos hombres extraños que son puros hombres. Vienen sin mujeres. Son muy poderosos, son muy salvajes, muy violentos. Porque sí que lo son para pelear, me refiero. Y de pronto te conviene más hacer un acuerdo con ellos. ¿Qué tienes para ofrecerles, no? Para estar en son de paz. De entrada, alimento. No se preocupen, los alimentamos. Lo segundo, mujeres. Pero nos han contado mala historia, ya sabes. Los machos patriarcales de aquí le entregan mujeres, porque son cosas que se regalan, a los machos patriarcales de allá, que todo lo que quieren es violárselas, porque son unos ninfómanos. Y no tiene que ver con eso. Es muy bonito, por ejemplo, cuando ya los tlaxcaltecas más adelante les ofrecen mujeres. El planteamiento siempre es el mismo. Y es, traemos a estas mujeres para que se junten con ellas y podamos ser hermanos. O sea, te traigo mujeres de mi tribu para que te relaciones con ellas, porque una vez que tú te cases con las mujeres de mi tribu, tú y yo somos familia. Claro. Y los hijos que tú tengas con las mujeres de mi tribu son hijos de la tribu. O sea, es la propia gente de aquí la que le está diciendo a Cortés, esta es la tradición, ¿no? Y es, aquí están las mujeres, porque ustedes son hombres fuertes y extraños y poderosos y seamos hermanos. Y cuando Cortés descubre eso, dice, pues sí, las vamos a recibir. Y desde la zona maya se enfrenta a esto, que los caciques con los que firman la paz, porque Cortés no viene en son de guerra, viene en son de paz y viene proponiendo la paz y firmando acuerdos. Pues de pronto es, te ofrezco nuevo mujeres. Ah, pues sí, a ver, de mi gente. Tú, 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 tú. No son tu botín de guerra para que tengas sexo, no. Son tus mujeres, es tu mujer. La vamos a bautizar, le vamos a poner un nombre cristiano y vas a vivir con ella y vas a tener hijos con ella. La tienes que respetar porque es la hija del cacique. Ajá, exacto. Y así por lugares por los que van pasando, ¿no? Cuando llegan a esta zona en torno a Tabasco, donde el mundo maya se va convirtiendo en el mundo náhuatl, es cuando les ofrecen a un grupo de nueve mujeres. Cortés las distribuye entre sus capitanes con la misma idea. Vamos a hacer familia con esta gente. Y una de ellas es en la que bautizan como Doña Marina, que primero se la entrega a uno de sus hombres, a Cristóbal de Olí. Aunque parece que le gustó desde el principio porque dicen que era bellísima. Pero sobre todo, y lo más importante, Jerónimo de Aguilar solo sabe hablar maya. Cuando llegan a la zona donde se habla náhuatl, el grupo de Aguilar le dice a Cortés, yo aquí ya no entiendo nada. Ya no sé nada. Y de pronto llega esta bautizada como Marina para decirle en maya a Jerónimo de Aguilar que sí habla maya. Y dice, yo sí entiendo a esta gente. Porque llegan embajadores de Moctezuma. Dice, son embajadores de Moctezuma, hablan náhuatl y yo sí lo hablo. Ah, pues de inmediato se la presentan a Cortés. Oye, esta mujer sí conoce estas dos lenguas. A Cortés ya le gustaba. Y de pronto dice, y ahora es fundamental para mi expedición. Cortés no se separa de Malinche nunca a partir de ahí porque le gusta y porque la necesita y porque la conquistadora es ella, por supuesto, porque es la que va hablando y guiando. Y él ya se le había entregado uno de sus capitales, que era uno de sus mejores amigos y ahora no sabe qué hacer. Pero bueno, lo que hace es mandar a su amigo de regreso a España para mandarle una carta al rey y pues él se queda con Doña Marina. Pero sigue siempre con este tema de distribuir en el mejor de los sentidos entre sus hombres porque estas mujeres se las entregan no como botín de guerra, sino como alianza. Y desde ahí es hagamos mestizaje. ¿Y por qué esta idea de la traición en el colectivo de Malinche? Bueno, porque nos han enseñado esa tontería desde que fuimos a la primaria, ¿no? Porque nos enfrentamos a algo de lo que yo siempre comento en mis libros, ¿no? A este discurso de derrota, de victimización y que usamos la conquista para justificar nuestra mediocridad. Entiendo, pero ¿quién se ve beneficiado? O sea, ¿quién dice de repente? ¿Sabes que la versión de la historia va a ser esta? A partir de que cuando México empieza a ser un estado, se empieza a nombrar México, o sea, a lo mejor me estoy adelantando un poco en la línea del tiempo de Cortés, pero un poco para entender por qué le conviene, aquí le conviene que Cortés el villano y que la Malinche sea la... Esta es la parte más interesante, que no le conviene a nadie. Es el mito más dañino que hemos creado en México. Algo que comento frecuentemente es que, a ver, todos los países, todos los estados nacionales, mienten en su historia. No mienten, hacen mitos con su historia. Porque cuando tú creas una mitología nacional, el objetivo es, por supuesto, darle un discurso de identidad a la gente para que se sientan parte del mismo colectivo, en este caso México, y una serie de mitos que te ayuden a darte identidad, a unirte, a cuestionarte y a darte ánimo y a salir adelante, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. Tú me preguntas a cualquier francés de hoy. ¿Los franceses están convencidos de que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial? ¡Órale! ¿Y perdón? Francia no ganó la Segunda Guerra Mundial. Francia no luchó la Segunda Guerra Mundial. Francia se le entregó a los nazis en cuatro semanas y se convirtió en un país absolutamente colaborador con los nazis, que tuvo que ser derrotado por Inglaterra. Eso pasó. Y sin embargo, cada francés de hoy jura que los franceses siempre estuvieron con los aliados y lucharon en la guerra y derrotaron a los nazis. Y a partir de ese momento, Enrique, el tema es que ya no importa qué es lo que pasó. Tú te puedes contar una historia, si eres el pueblo francés, donde digas, pues sí, la verdad es que nos caían bien los nazis, hay que aceptarlo y pues por eso nos entregamos a ellos y colaboramos con ellos y luego nos ganaron los ingleses y afortunadamente Charles de Gaulle supo darle la... ¿Eso o cuentas una versión donde nosotros siempre pusimos resistencia, somos unas víctimas y al final somos unos héroes? ¿Esa versión le conviene más al pueblo francés de hoy? ¿Esa versión cuentas? Claro. Es como los gringos que son los que nos salvan de todos, ¿no? Los gringos nos salvan de los chinos, de los soviéticos, de los rusos, de los alienígenas, de los asteroides, de los dinosaurios, son los salvadores de la humanidad, son los paladines de la justicia, la democracia y la libertad. Eso no es cierto, ni mentira, es una mitología, pero cada gringo se lo cree, se lo repiten a todos los niños gringos durante 100 años, durante todo el... Tú le repites eso a todos los niños de un país y ellos crecen con el orgullo de ser la potencia que son. Ahora tú repite y a todos los niños de México durante 100 años nos humillaron, nos sometieron, nos conquistaron, nos violaron, nos saquearon. No hay forma de sacar a un país adelante con eso. Hicimos una mitología de derrota y tiene que ver, no le beneficia a nadie, pero a muy pocos. Es como si yo te preguntara a quién le benefician los discursos de odio que todos los días se hacen desde la presidencia. Pues al presidente y a nadie más. A nadie más. Es decir, un discurso que te hace vivir encabronado contra ti, contra el pueblo, contra el mundo, contra España y contra todos. Todo discurso de odio beneficia únicamente al que lo hace. Todos los demás son víctimas. Esta versión de la historia de México basada en la conquista se empieza a contar, es la versión posrevolucionaria de la historia que empieza básicamente con Lázaro Cárdenas y es una versión marxista de la historia que eso es bien importante porque todo el marxismo, toda la sociología del marxismo se basa en lo que llaman la teoría del conflicto y es la idea de que la sociedad debe de estar en conflicto. Ok, y a ver, hay algo de cierto en esto. La sociedad vive en conflicto por algo muy simple. Hay estratos sociales, hay clases sociales, hay ricos, hay pobres, hay injusticias, hay diferentes grupos de interés, nunca alcanza para todos. La teoría madura del conflicto te dice la sociedad vive en conflicto de manera natural. Este conflicto genera roce y de alguna manera este conflicto y roce genera soluciones creativas y así es como la sociedad evoluciona. Ok, siempre y cuando haya un gobierno que tiene que dedicarse a algo bien difícil que es gestionar el conflicto, gestionarlo, dirimirlo, es decir, a ver, sé que hay conflicto, sé que es inevitable por todo lo que dijimos, pero desde el gobierno se busca como hoy te tocó a ti, pero ahora a ti y ahora a ver, con los impuestos redistribuyimos un poco. Un gobierno que tiene que dirimir el conflicto de forma tal que el conflicto está ahí y genera creatividad, pero no se convierte en guerra. Entonces tienes una sociedad dinámica con estrés, pero que evoluciona. La otra es lo que hacen los socialismos bananeros de hoy que es ah, mira, hay conflicto y la gente está encabronada. Vamos a encabronarlos más para que haya más conflicto, para que ellos sean más poderosos. Entonces eso ya no le sirve a nadie, pero esta versión de lucha de clases y de oprimido y opresor es la forma en que todo marxista te va a contar la historia. Y no hay que olvidar que Lázaro Cárdenas era profundamente stalinista en una época en la que todo México está encantado con el comunismo soviético y entonces se hace una versión de lucha de clases con un detalle terrible. Tenemos una versión marxista. El marxismo desde siempre te habla de que hay explotadores y explotados. Y el marxismo en teoría es hay que liberar al explotado de su explotador. no se me ocurre mayor explotador hijo de puta en la historia de México que los aztecas porque los aztecas oprimían a todos los demás pueblos de los valles centrales de Mesoamérica. Mataban 40 mil personas al año. Extraían 40 mil corazones en una época en la que una ciudad promedio del lago de Texcoco tiene 10 mil habitantes. Es decir que los mexicas sangraban cuatro ciudades al año ofreciéndole corazones a Huitzilopochtli. Y de alguna forma son los buenos de la historia. Yo no entiendo esta versión mexicana de la historia donde con tal de mentarle la madre al español glorificamos al mexica que es el mayor opresor de la historia de Mesoamérica. Y todos los pueblos oprimidos esos a los que el marxismo se supone que defiende todos los pueblos oprimidos se unieron a Cortés y se liberaron de su maldito opresor. Claro. Podríamos contar esa historia y entonces México sería resultado de la unión y del triunfo. Pero nos contamos una historia muy torcida. Claro, porque aparte es esta onda. No, es que en esa época pues era normal ese tipo de sacrificios. Entonces viene una como justificación de entender las cosas desde su contexto. Entonces empiezan a justificar este comportamiento de asesinar a 40 mil personas al año. A ver, mira, es que es cierto lo que tú dices. Sí, hay que entender las cosas en su contexto. Sí, efectivamente no podemos juzgar el sacrificio humano de los mexicas con los valores de hoy. Eso es una realidad. En los mexicas no solamente sacan 40 mil corazones porque sí, hay un ritual detrás. Claro, es un ritual sanguinario y violento, pero que haya un ritual detrás te habla de que hay una cosmovisión detrás. Es decir, aunque saquen corazones, los mexicas no son unos salvajes, es gente civilizada. Una civilización muy oscura, pero es una civilización. Sí hay una cosmovisión detrás de los sacrificios humanos, que es una perversión de la religión tolteca, de Quetzalcóatl, ¿no? Ok. Pero es decir, sí, sí hay un contexto que explica que saquen estos corazones y vale la pena entenderlo, pero también vale la pena entender que los mexicas sacaban corazones de los otros pueblos. Claro, de los mexicas. No de los mexicas, exacto. Y todos los otros pueblos, incluso en ese contexto, no están de acuerdo con el sacrificio humano porque es su corazón el que va a ser extraído. Pero lo curioso, Enrique, es que no le aplicamos el mismo valor, no sé, por ejemplo, a la Inquisición Española. Ah, es que los españoles trajeron la Inquisición para matar a todo aquel que no fuera canto, lo cual tampoco pasó nunca. Claro que hay que matar a cinco personas, ¿no? Cuatro indígenas, cuatro indígenas en 300 años. Cuatro es un pésimo día para los aztecas. Y sí, pero además hay una cosa muy importante, también hay una cosmovisión detrás de la Inquisición quemando gente, porque al final estoy purificando tu alma y te estoy mandando al cielo. Entonces, claro que te dicen, no, pero es que los mexicas se traían el corazón para darle vida al cosmos. Uy, yo te quemé para salvar tu alma. Claro. Entonces, a ver, sí hay que entender el contexto, pero también hay que superarlo. Claro, claro. Oye, un poco regresando a la parte de Cortés, aquí llega con Malintzin y empieza Moctezuma a enterarse que vienen estos señores, entonces empieza a mandar emisarios para decirle, hey, cómo está la onda, deténganse o para entenderlos. entenderlos y qué pasa, porque tengo entendido que llega hasta el punto que Cortés está con Moctezuma en su palacio, haciendo pláticas y tienen un intercambio de ideas. Y una amistad interesantísima. ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo? Hay quien dice, de manera exagerada y porque no entienden el contexto, que hasta una relación amorosa. Ajá. ¿Qué pasa? Cortés llega por Cozumel, le da la vuelta a Yucatán, llega a Tabasco. Desde que Cortés está en el mundo maya, Otecusuma sabe que él sabe, el Tlatuani de los mexicas, ¿no? Tiene informantes por todos lados. Desde 1512 es el Tlatuani, el Imperio Mexica tiene informantes en el mundo maya que ya le están diciendo, oye, esta gente, estos raros blancos que vienen del mar, en estas casas flotantes, son cada vez más, se acercan cada vez más, ahí vienen, ¿no? Ajá. Cuando Cortés llega hasta Tabasco, pero Otecusuma lo sabe, por eso llegan emisarios de Otecusuma, cuando conoce a Malintzin es justo eso, cuando llegan los primeros emisarios, que es cuando ella le dice, yo sí los entiendo. Y desde entonces, a ver, Cortés es un gran mentiroso, porque él tampoco sabe a qué viene, o sea, hay que recordar, él se lanzó, así, políticamente incorrecto, lo voy a decir, como gorda en todo. Pero así se lanzan, ni modo. No sabe a lo que viene ni lo que va a encontrar, va improvisando sobre la marcha. Conforme le van informando, oye, por cierto, ahí tierra adentro, hay una tal Tenochtitlan, una ciudad poderosísima, donde viven los mexicas, a los que todos odian. Ote dice, ah, o sea, ya empieza, ¿no? Aquí hay unos a los que todos odian. Si yo les digo que quiero ir contra ellos, pues tal vez me haga amigo de todos estos. Va improvisando. Él ya empieza con el discurso de, ah, no, no, es que a mí, mi rey Don Carlos, el rey más poderoso del universo, que vive al otro lado del mar, me mandó para hablar con Mote Cusoma, porque ya escuchó hablar de él. Son puras mentiras. Vaya, Cortés no conoce a Carlos V, Carlos V no conoce a Cortés, pues Cortés trae ese choro, ¿no? Y desde que llegan los primeros emisarios, Cortés les dice, esa mentira es mi rey Don Carlos, el más poderoso del mundo, del otro lado del océano, me mandó a hablar con Mote Cusoma, dile por favor que me reciba. Y desde el principio la noticia es, no, dice Mote Cusoma, que no, que no vengas, no vengas, aquí están obsequios para tu rey, para ti, y les damos muchos saludos y los honramos, pero váyanse. Y claro, Cortés que dice, y sigue, y sigue tierra adentro, y conforme sigue su camino, sigue con el, a los demás te sigue con el choro de, no, es que voy a ir a hablar con Mote Cusoma para ponerlo en orden, porque ya me dijeron que esto te es un desmadre. Y así se va ganando la alianza de todo, y dice que va a ir a poner en Mote Cusoma, así como, pues no parece que pueda, pero pues el, pues hay que ver, hay que ver. Pero así se va juntando aliados. Claro. Y los de Mote Cusoma que le dicen, oye que no, y él, ah, sí, 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 y sigue, y se sigue acercando, oye que dice Mote Cusoma que no. Y claro, el tema de Cortés es, mira, yo entiendo que tu señor no me quiere recibir, y yo entiendo que tú me tengas que venir a decir eso, pero diga a tu señor que me comprenda. Yo no le, yo no puedo regresar con mi señor. Y decirle que. Y decirle que no cumplí su orden. Ajá. Entonces perdón, diría Mote Cusoma que de verdad perdón, pero que voy para allá. Y es puro no, 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 Pues Cortés sigue y sigue y sigue, y como se va juntando con los hualtecas, con los tlaxcaltecas, sigue adelante, hasta que ya en el rumbo de Amecameca, Mote Cusoma no tiene más remedio que decir, a ver, este güey ya llegó, así es que hay que recibirlo. Y es muy inteligente, porque ya llegó hasta acá, y ya firmó alianzas con todos mis enemigos. Tengo que recibirlo para convenzarlo de que mejor sea mi aliado, claro, ¿no? Y por eso, cuando Cortés llega con su séquito, pues ya para entrar a Tenochtitlán, 8 de noviembre de 1519, sale Mote Cusoma a recibirlo. Y claro, es un momento maravilloso, porque Mote Cusoma llega con, así, la producción, sí, no, por supuesto, hay que impactar, entonces llega con hombres, con tamemes, con guerreros, con aguares, con armas, con su, y Cortés tiene que hacer lo mejor que pueda con lo que él dispone, claro, ya trae a Tlaxcaltecas, ¿no? Entonces, Cortés se presenta con sus mejores trajes, no con armadura, que siempre lo imaginamos con armadura, es vestido de lino y terciopelo, o sea, y con boina, y con pluma, y porque tiene que llegar como gran señor, cada que él se va a encontrar con Mote Cusoma, le ponen, le arman su pequeño ticlado, le ponen una alfombra, le ponen un trono plegable de madera, donde Cortés se sienta, con gente detrás, con cabal, lo mismo, con producción, así de, claro, quien la tiene más grande, que en ese momento sigue siendo Mote Cusoma, por supuesto, pero la parte más bonita, finalmente Mote Cusoma se baja de la silla, que es la otra, que Mote Cusoma lo llevan cargado, ahora se baja y toca el piso, cosa que nunca hacía, y entonces Cortés se baja del caballo, se presenta ante Mote Cusoma, lo primero que quiere hacer es abrazarlo, y se le, ¿quién a quién? Cortés a Mote Cusoma corre a abrazarlo, y se le ponen enfrente así, así de, no lo puedes ni siquiera ver a los ojos, y sin embargo, Mote Cusoma les pide que se retiren, Cortés entiende, y no hace el gesto de abrazarlo, que entiende que va a ser grotesco, pero sí le pone un collar, Cortés le pone un collar a Mote Cusoma, o sea, permiten ese contacto, dicen adelante, como gesto, y aquel dice, bueno, también pongo mi collarcito, y porque Mote Cusoma lo está accediendo, y está accediendo, hacen intercambios de regalos, claro, ya no es ellos en persona, porque es otra cosa que doña Marina Malil, si él ha estado enseñando a Cortés, ella no solo traduce, hay que entender eso, ella no se limita a traducir, que ya es muy importante, que ella empiece a comprender el castellano, y ya traduzca directo al náhuatl, sin usar a Jerónimo de Aguilar, en Maia, en fin, traduce la cultura, le tiene que ir explicando, cómo funcionan las cosas, cuáles son los protocolos, cómo se tiene que referir a un gran señor, y parte del tema, con los grandes señores en Mesoamérica, es que ellos no hablan, es decir, Mote Cusoma está ahí, firme, él habla, pero no le habla a Cortés, es decir, aunque quien tenga enfrente, hable la misma lengua, la costumbre es, yo no te hablo a ti, yo le hablo a mi heraldo, y mi heraldo te lo dice a ti, y en realidad, tú también tienes un heraldo, que es el que te dice a ti, lo que dijo el heraldo del otro, claro, que es como tú y yo, tú y yo solo somos, somos, como dioses, nuestros heraldos hablan, y finalmente Marina, tiene esa función, Marina es como el heraldo, de Cortés, y entonces, desentender ese tipo de cosas, pero finalmente, Mote Cusoma, es un gesto, que deja a todos, totalmente, pasmados, Mote Cusoma, toma a Cortés de la mano, ve la mano, y lo lleva con él, y lo jala, le dice, vamos juntos a Tenochtitlán, lo toma de la mano, y se encaminan, y Cortés, pues ahí vamos, ya van ya los éxitos, de mexicas, y de castellanos, acercándose a Tenochtitlán, en cierto punto, si le dicen a Cortés, los tlaxcaltecas, ya no pueden seguir, aquí ya no, porque lleva 4 mil tlaxcaltecas, con él, 4 mil, y de pronto ellos, ya no pueden entrar, y aquí es donde, a ver, Cortés, por un lado, está logrando su sueño, desde que se enteró, de que había Gran Tenochtitlán, está entrando a la Gran Tenochtitlán, y de manos del Tlatoani, wow, pero de pronto, imagínate, a mí me encanta cuando las versiones tradicionales nos dicen, ah, es que los indígenas le tenían miedo a los españoles, claro que no, los españoles le tienen pánico a los indígenas, son 400 españoles, con 12 caballos, muriéndose de hambre, con 12 cañones, con 12 arcabuses, sin pólvora, ellos están muertos, y a 8 mil kilómetros de su casa, ellos están muertos de miedo, y es, híjole, entro a esta ciudad, de la que me han dicho, a ver, nadie sale vivo de Tenochtitlán, tal vez es una trampa, y me están pidiendo que entre, sin única protección, que son los tlaxcaltecas, ahí se raja cualquiera, claro, y Cortés dice, pues, no te da opción, ya está, vamos, logra que le permita adentrar, con un pequeño séquito de tlaxcalteca, que se entiende, ya no como un ejército, sino como mi seguridad personal, que ya es una gran concesión, y entran, y Cortés y Motekuzoma, atraviesan, la plaza principal de Tenochtitlán, tomados de la mano, tomados de, así como Bush, cuando va con los queques árabes, así tomaditos de la mano, por lo que sería el zócalo, pues, atraviesan al Templo Mayor, y el propio Motekuzoma, le enseña a Cortés, el Templo Circular de Quetzalcóatl, que es sobre el de Quetzalcóatl, que se hace la catedral, no sobre el Templo Mayor, que lo lleva al Templo Mayor, y lo lleva, a lo que para ellos es un orgullo, y Cortés se muere de miedo, a una pared hecha de cráneos humanos, una pared hecha de cráneos sacrificados, sacrificados, ¿no? Y después de todo esto, Motekuzoma lleva a Cortés al Palacio de Axayácatl, Axayácatl era Zatlatlátuani, abuelo de Motekuzoma, porque claro, Cortés viene con 400, un poquito menos, porque ha ido dejando en el camino, pero con unos 350 castellanos y mujeres indígenas que se quedaron con ellos, este pequeño sequito de Tlaxcaltecas, tal vez son 600 personas, hay que hospedarlas, y entonces los hospeda en el palacio de su abuelo Axayácatl. Estamos hablando del 8 de noviembre de 1519, los castellanos van a vivir en relativo, son de paz, dentro de Tenochtitlán hasta junio de 1520. Estamos hablando de 7 meses de castellanos viviendo en Tenochtitlán con un Cortés alojado por Motekuzoma en el Palacio de Axayácatl, pero como aquí también se hacía política y también hay gente perverso, aquí no era todo bondad. Claro, claro. Y también tienes a los que aspiran al poder, particularmente a Kuitláhuac, hermano de Cuauhtémoc, digo hermano de Motekuzoma, él quiere ser tlatoani, él quería ser el tlatoani, no su hermano, y aquí tiene una gran oportunidad, es el tlatoani estar recibiendo a estos a los que muchos les tienen miedo, la política se divide, están los que quieren matarlos y Kuitláhuac decide encabezar el bando de los que quieren matar a Cortés y a su gente, que de alguna forma le va a permitir oponerse a su hermano Motekuzoma. Claro. Cortés se da cuenta, Balintzin se lo dice, y entonces Motekuzoma iba diario a visitar a Cortés al Palacio de Axayácatl, y desde muy pronto, tan pronto como diciembre de 1519, pues en una de las visitas de Motekuzoma, Cortés le manda a decir que ya no puede salir. O sea, a Cortés le dice, a Motekuzoma va al Palacio de Axayácatl a ver a Cortés, va todos los días, y cuando ya se va a retirar de regreso a su palacio, Cortés le dice, no puedo permitir que te vayas, y lo arresta. Le pide a sus hombres que detengan a Motekuzoma, y le dice, perdón, pero es que es mi vida, es mi seguridad, si tú no vives aquí con nosotros, yo no tengo cómo protegerme, entonces te voy a pedir que te quedes, te lo voy a pedir, o sea, te lo estoy exigiendo, pero se lo pide en el sentido de que es el Tlatoani, se lo tiene que pedir dejándole claro que no acepta un no por respuesta, y le dice, a ver, vente con tus sirvientes, y asume a cada uno de mis hombres como tus sirvientes, y aquí todo el mundo te va a tratar como Tlatoani, y desde aquí vas a seguir gobernando, pero necesito que te quedes aquí, porque mi vida depende de eso, y necesito que salgas a decirle a tu pueblo que te estás quedando aquí por voluntad, exacto, sí, 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 y Motekuzoma sede, a ver, hay que entender una cosa, Motekuzoma está encantado con Hernán Cortés, encantado, de ahí que salgan los que dicen, ah, es que eran homosexuales, no, a ver, le trae que entender que en el siglo XVI y otras culturas, además, los hombres se querían de manera diferente, tú podías querer a un hombre, admirar a un hombre, y por lo tanto abrazarlo y besarlo, y no, no eres homosexual, no quieres con él, y no tienes sexo con él, pero los hombres se querían más bonito que hoy, podían abrazarse, podían tocarse, podían besar, y a ver, si tú ves, cartas que se escribían los dores ingleses en el siglo XIX, desde hoy dirías, son gays, no, así se escribían, eran más femeninos los hombres, y se daban el lujo de escribirse así, pero además, tú imagínate, a ver, Cortés y Motecusoma, para cada uno de ellos, el otro representa el máximo misterio posible en la historia de la humanidad, las pláticas, a ver, van a platicar durante 220 días, diario, las pláticas que estos hombres pueden tener, que nunca las sabremos, son fascinantes, y Motecusoma se lleva a Cortés a Chapultepec, que es un bosque sagrado, para mostrarle a sus ancestros, y demás, y Cortés le enseña a Motecusoma a andar a caballo, porque Motecusoma está encantado por esas veces, y dice, a ver, no, no pasa nada, súbase, y tienen una relación tan de amistad, que ya cuando Cortés tiene que salir huyendo en la noche triste, porque Kutláhuac logra su cometido, da un golpe de estado, derroca a Motecusoma, y se las ingenia para que lo maten, y demás, antes de morir, las últimas palabras de Motecusoma a Cortés son, cuida de mis hijos, no se me ocurre un nivel más profundo de relación amistosa, que cuidar de mis hijos, y no se me ocurre mayor gesto de regreso por parte de Cortés que cuidarlos, porque se llevó con él a Chimalpopoca y a Tecuitpo, luego conocidos como Pedro e Isabel de Motecusoma, y no descansó, no descansó hasta que tuvieron títulos nobiliarios reconocidos por el rey de España, y le dio dote a Tecuitpo y la casó, se encargó de los hijos de Moctezuma finalmente, y dentro de todas las pláticas que pudieron haber tenido y que no sabremos, hay una que sí sabemos, en la que Moctezuma le hace una pregunta muy simple, aparentemente, pero muy profunda, es cuando entiendes por qué Moctezuma lo recibe, lo aloja y lo trata de esta manera, Moctezuma le pregunta a Cortés ¿cuántos vienen detrás de ti? Es decir, Moctezuma ya no comprendió todo, es esta gente rara y blanca y poderosa y que viene del otro lado del mar, empezaron a llegar hace 20 años y eran unos poquitos y de pronto eran más y se acercaron más y llegaron más y desde hace algunos años ya estaban rondando el mundo mal y ahora tú ya estás aquí, Moctezuma tiene una cosa y es vienen más detrás de ti, claro, y tú por la razón que sea has fingido que vienes en son de paz y más o menos ha sido así y has pretendido ser mi amigo y más o menos ha sido así y si por la razón que sea tú estás llegando en un plan muy civilizado yo tengo que enterarme quién demonios eres tú y tu gente y qué demonios está pasando claro que no entiendo nada y Cortés le dice nunca vamos a dejar de llegar y no creo que tenga un ejército Cortés también entiende la fuerza de la historia y dice pues ahorita llegué yo pero yo sé que había muchos que querían llegar entonces si les dice pues no ya nunca vamos a dejar de llegar y Moctezuma al final es tengo que comprender quién es esta gente qué mejor que ser amigo entre comillas pues de este que por lo menos se está comportando de maneras demoniosadas claro Moctezuma muere apedreado por su gente los Cortés y los castellanos y los tlaxcaltecas y las mujeres tienen que salir huyendo y a partir de aquí de la noche triste a la victoriosa de los mexicas pues ya se convierte en una conquista bélica violenta y guerrera pero antes de eso era un Cortés tratando de quedarse en sol de paz y al final no lo logras y qué es lo que o sea tengo entendido que Cortés tiene que regresar a España Cortés regresa a España en dos ocasiones pero todavía falta para que regreses a España primero tiene que regresar a Veracruz esa es la noche triste él ya lleva siete meses viviendo a gusto en Tenochtitlán tratando de tener las cosas bajo control estudiando la ciudad y sus entradas pues porque también tiene genio militar él está viendo en caso de guerra qué hacemos y ojo los mexicas también nos están viendo a ellos la gente quién es qué come a qué hora van al baño lo que sea o sea lo que sea nos sirve cuando le mandan decir a Cortés oye pues llegó un tal Pánfilo de Narváez a Veracruz que dice que viene de parte del gobernador de Cuba y que dice que viene a arrestarte porque dice que eres un delinquente y de pronto Cortés oye me has estado mintiendo o sea eres un delincuente perseguido por tu propio y dice no, 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 no lo tengo que ir a Cortés tiene el mayor problema de su vida lleva siete meses viviendo en un zone de paz en Tenochtitlán y están llegando 500 castellanos con orden de arrestar quien dice sí pueden ser 500 que vienen a arrestarme Cortés es un hombre fuera de serie él lo que entiende es que acaban de llegar 500 refuerzos el tema es cómo le hago para no pelearme con ellos y entonces a ver dice tengo un problema por un lado tengo que enfrentarme a los hombres de Narváez o convencerlos de no enfrentarnos y por otro lado tengo que mantener este estatus que hemos logrado en Tenochtitlán pero yo no puedo estar en los dos sitios entonces opción A yo me quedo en Tenochtitlán y mando a alguien a convencer a Narváez o dejo a alguien en Tenochtitlán y yo yo me voy a haga lo que haga depende de alguien más y bueno pues decide que él va a ir a enfrentarse a Narváez y tiene que dejar a alguien a cargo en Tenochtitlán y deja a cargo a su mejor amigo y hombre de confianza que es un salvaje 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 que es Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado y claro con una orden muy clara y es nada y Pedro de Alvarado a Pedro de Alvarado lo conocemos por la matanza del templo mayor cuando Don Portés se va a Veracruz a ver a Narváez Pedro de Alvarado organizó una matanza en el templo mayor hay quien dice que porque Pedro de Alvarado dijo ahora que no está Cortés me voy a lucir para que cuando llegue vea que le entregue la ciudad conquistada hay quien dice que es porque se engolosina y dice ahora mismo yo me robo todo el oro hay quien dice que está muerto de miedo y cuando vea a los mexicas haciendo sus nos van a matar nunca sabremos que pasó en la matanza de Cholula lo que si sabemos es que cuando Cortés regresa Cortés va a ver a Cruz se enfrenta a Panfilo de Narváez le dice no nos enfrentemos ya tengo la ciudad pero de Alvarado digo perdón Panfilo de Narváez si se enfrenta a Cortés pero Cortés lo derrota no lo mata solo lo derrota convence a sus hombres ya tengo la ciudad tomada ya es nuestra súmense y hay oro para todos y se le suman todos pero cuando Cortés regresa a Tenochtitlan él ya les presumió a estos nuevos hombres yo ya soy el amo y señal yo ya domino la ciudad y llega a una ciudad bastante vacía donde no se sabe qué pasó pero un ambiente así tétrico y claro donde todos los españoles están agazapados en el palacio muertos de miedo porque Pedro de Alvarado organizó la matanza del Templo Mayor y Cuitláhuac ya está al mando este ya desconoció a Moctezuma y claro Cortés logra entrar con esta gente a la ciudad se atrincher en el palacio de Axayacatl se entera que Moctezuma ya no tiene ningún dominio sobre su pueblo porque Cuitláhuac se lo ha arrebatado cuando Cortés intenta que Moctezuma salga a decirle a su pueblo que se aplaquen es cuando lo lapidan y se muere y entonces Cortés tiene que organizar la huida que es la famosa noche triste entonces Cortés sale huyendo con la gente los mexicanos persiguen y se muere la mitad de la gente de Cortés y bueno pues logran llegar a Tlaxcala que son sus aliados y en Tlaxcala logran quedarse un año que esa es la cosa salen de Tenochtitán en junio de 1520 llegan a Tlaxcala y van a estar en Tlaxcala hasta junio de 1521 ¿por qué los mexicas no los atacan? porque ya llegó la viruela y ahora están lidiando con la viruela y eso le permite a Cortés refugiarse en Tlaxcala curarse que se cure su gente que descansen y construir barcos porque Cortés ya entendió que Tenochtitán va a caer por barco y entonces se une también a los tezcocanos y en los muelles de Texcoco los tlaxcaltecas construyen barcos y finalmente el asedio final de Tenochtitán el que termina el 13 de agosto de 1521 es con barcos en la viruela murió Cuitlágua que es cuando nombran a Cuauhtémoc y bueno el 13 de agosto de 1521 el que finalmente es derrotado y entrega a la ciudad es Cuauhtémoc y eso es la conquista de Tenochtitán no de México y es la derrota de los aztecas pero es el triunfo de todos los demás pueblos oprimidos por los aztecas y a partir de ahí pues comienza la historia de México porque a partir de ahí se empieza a formar lo que somos este mestizaje étnico lingüístico cultural y ya a partir de aquí es bien interesante la vida de Cortés porque él es el gran señor al que todos los indígenas reconocen como gran señor porque son sus aliados ¿no? porque los mexicas se murieron o en la guerra o con la viruela o la viruela que quede claro hoy nadie desciende de los aztecas si tú hoy te quieres sentir descendiente de indígenas muy bien serán tlaxcaltecas jocotzingas cholultecas tezcocas pero no son aztecas eso se murió y Cortés va a tratar de gobernar este nuevo este lugar no lo va a lograr porque las noticias llegan a España de que Cortés ya conquistó y entonces ya vamos a empezar a mandar burócratas y demás que le den esto a Cortés Cortés entonces va a seguir viviendo aquí entre 1521 y 24 tratando de gobernar el rey le manda audiencias y gobernantes y burócratas y Cortés se resigne y dice bueno ni hablar hay mucho conflicto entre esta burocracia que le manda España y el propio Cortés y su gente que dice claro nosotros conquistamos ¿quiénes son estos pinches burócratas para venir a gobernar lo que nosotros conquistamos? en 1528 es cuando Cortés regresa a España a ver Cortés salió de España en 1504 y nunca ha vuelto ok en 1528 regresa y regresa después de que los frailes dominicos que ya empezaron a llegar frailes hacen un juicio inquisitorial y queman vivo a Carlos Ometoxin el cacique de Texcoco amigo de Cortés y lo queman en gran medida para dejarle claro a Cortés a Cortés que ya no manda y entonces Cortés se regresa a España a encontrarse con Carlos V regresa a España en 1528 consigue una audiencia con Carlos V que no lo quiere recibir no sabe quién es bueno ya sabe quién es por su leyenda pero no lo conoce finalmente a través de sus contactos en la corte Cortés consiga bueno eso es que se casa porque el padre de Cortés antes de morir le dejó arreglado un matrimonio por una noble española ok y gracias a esa noble es que el emperador Carlos V lo recibe ya y ahí a ver lo recibe y le hace pero Cortés como llega Cortés igual que cuando llegó con Mote Cusoma tiene que hacer un show tú imagínate que eres Carlos V bien castellano alemán y de pronto va a llegar a Hernán Cortés aquí sí vestido de armadura de armadura con boina con pluma pero lleno de adornos mesoamericanos claro o sea con anillos de oro nunca has visto eso con pintura en la piel o sea llega ok llega siendo un guerrero mesoamericano con la piel pintada con vestido de español pero con adornos locales con dos jaguares uno en cada mano órale dos jaguares donados órale castillas que nunca ha visto el emperador y con cuatro mil tlaxcaltecas detrás de a ver o sea llega con cuatro mil a escuña o mí sí a la sesión se lleva cuatro mil tlaxcaltecas por supuesto ok que le quede claro Carlos Quinto con quién está hablando no no a ver por supuesto claro que no los lleva son gran pero esto de cortes es estos son sus nuevos súbditos claro para que conozcas cómo es la gente de sus nuevos dominios pero cree que es claro cree que es claro que yo mando y claro y lleva a los que son guerreros pero también a los que son saltimbanques o sea haganle un show al emperador claro y el emperador sí sí se queda impactado y es cuando le dice mira no puedes gobernar tus dominios no puedes se te retira el gobierno pero te nombro noble y marqués del valle de Oaxaca y te doy tus propios territorios a ver el valle de Oaxaca empieza en Coyoacán y termina en el Istmo de Tehuantepec no es poquita cosa y Cortés está en España dos años de 1528 a 30 y una de las cosas que consigue arrebatarle al emperador es una ley a través de la cual los indígenas bajo ninguna circunstancia pueden ser juzgados por la Inquisición eso es fundamental de Cortés y es no los podemos juzgar porque dice claro que no son buenos cristianos pues no eran cristianos ayer claro claro que no son buenos cristianos claro que tienen ideas heréticas claro hay que educarlos hay que enseñarles el cristianismo pero bajo ninguna circunstancia se les puede juzgar por eso la Inquisición quemó a cuatro indígenas en toda su historia antes de que Cortés consiguiera esto y Cortés regresa a Nueva España en 1530 pues con el tema de ya no gobierno Nueva España porque me lo prohibieron pero gobierno mi marquesado que va de Coyoacán a Tehuantepec poca cosa tiene un estado dentro del estado porque además mandó un embajador una embajada con el Papa el propio Cortés y el Papa le otorgó dos bulas a Hernán Cortés una es un bulimán ¿eh? bulas ¿qué son? la bula es una carta del Papa la bula papal es como un decreto del Papa ok una legitimando a sus hijos porque Cortés tiene hijos con su primera esposa indígena y con Marina y es hijos legitimados por el Papa y lo segundo consigue que el Papa reconozca que Cortés es el que manda en el Valle de Oaxaca y por lo tanto le da a Cortés la facultad de nombrar autoridades religiosas y cobrar el diezmo con lo cual Cortés tiene el estado dentro del estado de 1530 a 1540 que va a estar en Nueva España se construye su palacio en Cuernavaca que se puede visitar y desde ahí gobierna no Nueva España sino su marquesado de 1530 a 40 va a poner cañas cañaverales va a sembrar caña de azúcar va a sembrar tabaco va a sembrar se va a poner a hacer vino va a construir astilleros va a construir arcos va a empezar a hacer comercio por el Pacífico con Perú organiza una expedición a las Filipinas que nunca regresa pero la organiza nunca regresa si sobrevivieron llegaron a Filipinas solo no encontraron nunca como regresar es decir es muy activo en estos diez años Cortés navega hasta California descubre la península de California y vive diez años resignado a que arrebataron Nueva España pero él gobierna en su marquesado pero la verdad es que la política de Carlos V es chingar a Cortés y entonces cuando llega el primer virrey en 1535 si llega con la encomienda de a Cortés quita de todo lo que puedas en 1540 Cortés dice tengo que regresar a España bueno ojo además a Cortés le abren un juicio en España Cortés estuvo en un litigio de 25 años contra el emperador Carlos V son grandes enemigos o sea no solamente no es que el rey de España mande a Cortés a conquistar no son grandes enemigos porque le quiere arrebatar sus conquistas el emperador a Carlos V Cortés regresa a España en 1540 con sus tres hijos hombres deja aquí a sus seis hijas mujeres y Carlos V no lo quiere recibir Carlos V ya no gobierna en realidad España le ha dejado eso a su hijo y que será Felipe II Felipe II no lo recibe lo invita a su boda eso sí ahí va Cortés a la boda de Carlos de Felipe II como el emperador no lo quiere escuchar alguien le dice a Cortés el emperador Carlos V está organizando una campaña contra los moros en Argelia súmate a su campaña te va a tener que escuchar aunque sea como uno de sus capitanes y entonces Carlos V organiza una una flota de 15 barcos para tomar el norte de África y Cortés a sus 60 58 años de edad se pone al mando de un barco al final el emperador da la orden de retirada porque se asusta con el mal tiempo y es cuando Cortés dice yo qué hago aquí dice yo conquisté el imperio mexica con 500 hombres y este hombre trae 15 mil soldados para tomar el norte de África y se retira con el mal tiempo ya me voy no hay ni nada que hacer aquí y sin embargo es un buen súbdito y necesita incluso permiso del rey para regresar y el rey no lo deja y Cortés se aguanta y Cortés va a pasar los últimos tres años de su vida de 1544 a 1547 establecido cerca de Madrid pero no en Madrid y entre Madrid y Toledo y va a organizar tertulias literarias durante tres años se dedica a escribir sus memorias a escribir memorias cartas y demás pero sobre todo organiza una academia de humanidades donde todas las semanas en casa de Hernán Cortés se dan cita a los mayores intelectuales de España a platicar con él porque Cortés es una leyenda viviente y pues ahí pasa tres años de su vida hasta que en 1547 decide que no le importa si no le dan permiso que él se va a regresar a su país porque él considera que este es su país y entonces dice pues ya me voy a regresar se va a rumbo a Sevilla para embarcarse y en Sevilla se siente muy mal y entonces él decide que no va a sobrevivir a un viaje en barco y se queda en Sevilla y se muere ¿de sabemos de qué viejo? se muere de disenterías o se muere de problemas estomacales se muere a ver para cuando Cortés se muere a los 62 años a ver ya lo ya lo mordió un escorpión venenoso que casi lo mata ya lo mordió una víbora de cascabel ya le dieron mil flechazos en la noche triste ya peleó ya se enfermó de viruela ya se enfermó de todas las enfermedades estomacales que te dan en Veracruz o sea es un hombre de piedra pues nada muere de disentería en su testamento pues le deja a sus seis hijos y a sus tres a sus seis hijas y a sus tres hijos le deja a todos sus criados le deja a sus mujeres indígenas deja una cantidad para hacer un hospital que es el hospital de Jesús donde hoy están sus restos aquí en la ciudad de México y deja la orden en su testamento de que su cuerpo se ha regresado a Nueva España y el emperador le tiene miedo incluso muerto y entonces lo prohíbe sus hijos tuvieron que estar en un litigio de diez años hasta que les permitieron traer de regreso el cuerpo de Ruedo Cortés que finalmente descansa aquí en México en el templo de Jesús Nazareno contigo al hospital de Jesús en una pared en la que nadie sabe que están ahí claro ok Juanmiel una pregunta ¿qué hay de este mito argumento de los españoles se robaron el oro de México de Mesoamérica ya que lo devuelvan ¿dónde está el oro que se robaron? ¿dónde está ese oro? ¿qué tal? siguen teniendo guardado en una en una gran urna escondida a 40 metros bajo tierra a ver cuando te salen con esa payasada es otra vez el discurso para justificar la mediocridad somos pobres porque hace 500 años los españoles se robaron toda nuestra plata primero un dato científico dado por el Banco de México estadísticas de explotación de oro y plata en México dada por el Banco de México de todo el oro y plata que se ha extraído en México desde 1521 hasta el 2021 o sea en 500 años en esos 500 años incluyendo todo el periodo virreinal y todo el periodo independiente en el periodo virreinal cuando se robaron nuestro oro se extrajo el 7% de todo lo que se ha extraído hasta hoy es decir nada y de ese 7% lo que se va a España es el quinto real es decir el 20% de ese 7% perdón no nos robaron nada pero además no se lo llevaron se quedó aquí cuando preguntan donde este oro que se roba pero es que en México la gente piensa que todo es gratis entonces donde este oro que se robaron en la Catedral de México en la de Zacatecas en la de Estatucía en la de Morelia en la de Guadalajara está en los pueblos mágicos está en las universidades está en los palacios está en los puertos está en los caminos es decir perdón España construyó imperio en el mejor de los sentidos de la palabra imperio España se replica a sí misma España construye más de mil ciudades en América mil ciudades no se construyen gratis construye ciudades acueductos pueblos puertos palacios colegios universidades templos donde este oro que se robaron en los retablos barrocos de todos los templos bueno ya no está ahí ¿sabes quién se robó ese oro? los revolucionarios o sea todos los templos que uno vea bañados en oro en sus retablos es porque Pancho Villa se lo robó claro porque Pancho Villa le robó a México más oro que Hernán Cortés ¿y qué hay de esta idea de que los españoles vinieron a destruir a los indígenas de este país cuando hay estadísticas de que el México moderno independiente pues digamos que influyó más en esa causa o claro te voy a dar el dato fundamental en 1810 cuando existe el proceso de independencia hay más o menos 6 millones de habitantes en Nueva España de esos 6 millones 4 millones son indígenas 2 millones son españoles y mestizos estamos hablando de que el 60% de la población de 1810 es indígena hoy es el 7% entonces ¿cuándo cayó la población indígena? de la independencia para acá porque en tiempos virreinales a los indígenas se les dio eso que se considera muy moderno usos y costumbres pues señores no tenemos por qué decirle a esta gente cómo vivir su vida usos y costumbres durante todo el virreinato ni siquiera se impuso la lengua de castilla por eso la lengua más hablada en 1810 era el náhuatl hablado por ese 60% entonces ¿cuándo se extingue el náhuatl? bueno se extingue del todo se sigue hablando es la principal lengua después del castellano y el maya y tantas lenguas que sí se extinguieron y otras que son muy minoritarias todo fue en el México independiente porque es el México independiente con el concepto de estado nacional moderno y sobre todo a partir de Benito Juárez el que dice las leyes de reforma de Benito Juárez claro las leyes de reforma que despojan a los indígenas de sus comunidades o sus tierras y que los obligan a hablar español es Benito Juárez el que acaba con los indígenas Sosu ¿por qué nos conviene tener una versión una mejor versión de la historia? en uno de tus videos en una de tus entrevistas mencionas que somos el encuentro de dos mundos que estaban destinados a reencontrarse que somos el que traemos todo el mundo récord romano hasta el mundo árabe que estuvo en España todo esto con el lado mesoamericano fusionado ¿por qué nos conviene mucho más esa versión? pues mira por algo muy simple llevamos más de 100 años probando con la versión que tenemos hoy México es un país decadente encabronado deprimido frustrado violento evidentemente no hemos hecho nada bien perdón en México de hoy no importa cuántas veces nos repitemos la pendejada aquella de que somos lo máximo y somos buena gente y somos lindísimos y nos quitamos el pan de la boca para dárselo al otro y ya no somos lo máximo no es cierto no es cierto solo hay que ver cómo es México para saber que todas las cosas bonitas que decimos de nosotros son mentira México es un país muy violento y el mexicano es un pueblo encabronado deprimido y frustrado entonces te lo puedes llevar a nivel individuo si tú eres un individuo encabronado deprimido y frustrado te la estás pasando mal en la vida estás sufriendo y entonces si eres un ser humano con esas características pero un poquito de conciencia un día dices ir al psicólogo a ver si me ayuda porque estoy triste frustrado encabronado deprimido y por lo tanto estoy sufriendo y me la estoy pasando mal y estoy desperdiciando la existencia un buen psicólogo básicamente lo que te va a decir es que tienes que contarte una diferente historia de ti mismo o sea que si hoy estás deprimido frustrado y encabronado es porque lo que te cuentas de ti no te gusta lo que has hecho contigo no te gusta de ahí viene la frustración México está frustrado porque con todo el potencial que tenemos de ser lo mejor del mundo somos la mierda que somos perdón lo digo como es no como país y como cultura que somos hermosos pero hemos destruido todo lo hermoso que somos para llegar a la decadencia en la que estamos vas a probar otra historia es que nos contamos la historia en la que somos de entrada esa vez esta idea de estábamos destinados ya hubiéramos llegado a martes y siguieron siendo aztecas superpoderes los pinches españoles ya hubiéramos conquistado el universo porque estábamos destinados a eso porque los mayas viajaban en el tiempo y bla 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 pero llegó el cabrón de Cortés y valió madre claro que tienes que estar deprimido porque te cuentas una versión donde yo estaba destinado a ser lo máximo de lo máximo de lo máximo y algo que pasó hace 500 años me lo arrebato por completo y no tengo forma de salir de esto perdón si te cuentas esa versión de tu vida es terrible es tremenda entonces porque además es como si México fuera el resultado de una batalla del bien contra el mal donde ganaron los malos y nosotros somos el resultado de que hayan ganado los malos y perdón todo eso lo decimos en español inventarle la madre al español en español es atacarte a ti mismo a ver este tema de honrar a los padres o de honrar el pasado es eso España es por lo menos la mitad de lo que somos y digo la mitad para ser políticamente correcto pero el 94% de la población de este país habla español por lo tanto piensa en español entiende el mundo en español ama en español y si crees en Dios crees en Dios en español y probablemente en el Dios de los españoles entonces perdón estamos rechazando más de la mitad de lo que somos es odiarte a ti mismo tenemos que contarnos una versión de orgullo de nosotros mismos y no una de odio esa visión de orgullo implica entender que claro que somos descendientes de los coltecas y las culturas mesoamericanas y claro que es nuestro Teotihuacán y Tajín y Montalbán y Jichen Itza pero justo pero también es nuestro Platón y Aristóteles y el profeta Muhammad y el Islam y la cristiandad y el mundo grecorromano también es parte de nuestra raíz porque somos las dos cosas no se vale decir que estás orgulloso de México que amas a México como México no hay dos pero odiar a nuestros padres que son finalmente Cortés y Doña María Juan Miguel gracias por estar aquí en Estad de la Riva el día de hoy platicando con nosotros esta por favor esta información que que nos comparte Juan Miguel está aquí en este libro padrísimo que les recomiendo infinitamente abajo ¿qué hago? no ahí está ah esta información está aquí en este libro que les recomiendo infinitamente porque pueden cambiar un poco el paradigma cambiar un poco esta mentalidad de la historia que nos contaron en la CEP que la verdad es muy infantil es una información que está manipulada también y aquí tenemos una versión mucho más libre mucho más honesta desde mi punto de vista se los recomiendo intudablemente y por favor Sunsu ¿dónde te podemos seguir? ¿tus redes sociales? pues en todas soy JM Sunsu en Instagram en Twitter en Facebook porque soy viejo y hasta en Gmail y en YouTube soy JM Sunsu muchas gracias por estar por estar aquí presente esto es el podcast está de la arriba y estoy muy contento de poder haberles compartido esta información a partir de Juan Miguel Sunsunegui gracias gracias gracias